En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió, ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. ¿Palabra del Señor? En un evangelio tan corto como el de hoy, parece que en dos o tres minutos podemos acabar, porque qué pocas cosas nos dice el Señor. Y en esto estaba acordándome de una conversación tan pequeña, tan pequeña, además entre niños, que por supuesto también con eso podíamos acabar el comentario de hoy. Este evangelio nos dice más de lo que ustedes creen, más de lo que yo creía. Porque en esta conversación con los niños, recuerdo que estábamos hablando precisamente de eso, tú eres el mejor, no, que no, que no, que mi padre es el mejor, que mi padre trabaja en la comisaría, no, pues que mi padre es el secretario del alcalde, no, pues que mi padre ya se puso para presidente. Y en eso uno de los niños dice, así tan sencillo, mi padre trabaja en la NASA. Y como que eso calmó a todos los niños y dijo, wow, uno de ellos dijo, wow, el padre de este trabaja en la NASA en los Estados Unidos. Todos como callados y de repente saltó la voz del gallito y dijo, sí, sí, claro, seguro que tu papá es el que barre la plataforma una vez que el cuete sale. Ay, 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 el kikiriki tuvo que cantar. Ya saben que las gallinas, pues cuando ponen el huevo, pues andan cacaraqueando. Pero antes de que las gallinas anden cacaraqueando, resulta que les madruga el gallo, porque el gallo siempre tiene que ser el primero. Así es de que este niño, pues de alguna manera dijo, kikiriki, ya estoy aquí, con mi comentario. Kikiriki, ya estoy aquí. Cuando nos sale lo que de gallo tenemos cada uno, entonces queremos ser los primeros. Y en este evangelio siempre hay los primeros. Y miren ustedes que empieza así, el evangelio tan sencillo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron. Aquí está la pregunta del millón, vamos a decir del millón. ¿Por qué tus discípulos? Y voy a poner acento donde no lo puse cuando leí. ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Ya está aquí el gallo cantando, kikiriki, ya estoy aquí. Es decir, nosotros y los fariseos sí ayunamos. Y fíjense, cuando dicen nosotros, es decir, los discípulos de Juan y los fariseos, es decir, aquel líder, Juan, y aquellos líderes, los fariseos, que eran tomados como verdaderamente tales, Juan ya había empezado a ser un súper líder. Por tanto, pues nosotros, los que seguimos a Juan, y también los otros que son muy importantes, sí ayunamos. Como diciendo, nosotros sí cumplimos con lo que dice la ley. Empezaron ellos primero a ponerse de ejemplo, nosotros sí ayunamos. Y casi como diciendo, ¿qué escándalo? Tus discípulos, Jesús, no ayunan. Casi, casi le estaban diciendo a él, oye, tú eres el culpable. Comparaciones, se estaban comparando. Y se estaban comparando verdaderamente porque ellos sí ayunaban y los otros no. Ah, pero ¿saben qué? Lo que no estaban ayunando estos discípulos de Juan y estos fariseos, según ellos contaban, no tenían el verdadero ayuno que estamos llamados a cumplir y a vivir como buenos cristianos. Y tú quieres ser buen cristiano, ¿verdad? Entonces te invito. Estamos necesitados de ayunar verdaderamente de todo ese ambiente de andarnos comparando. ¿A quién le gusta compararte, verdad? Enseguida. Es casi como natural. En la vida real ves que uno tiene más y ya te estás comparando, ya estás pensando que tú eres menos o que él, claro, hizo algo que no debería hacer y por eso está ahí más arriba. Los niños también se comparan. Se comparan. Ah, ese saca buenas notas. Sí, y yo no tanto. Aseguro que copió. Y siempre hay las comparaciones. El vecino, claro, ya tiene un carro mejor. Seguro que andan mal los pasos. Nunca se te ocurre decir, ah, qué trabajador es. Es más trabajador que yo. Nunca se te ocurre decir, bueno, pues él tiene mayores cualidades. De eso va a tener que rendir cuentas a Dios. A mí el Señor me dio lo que me dio y yo estoy tratando de hacer lo que el Señor me dio y de cumplir con el Señor. Comparaciones. Necesitamos ayunar en ese ambiente en que muchas veces estamos. Ayunar de vanidades. ¿Cuántas veces queremos estar en el primer puesto? Y claro, estos discípulos de Juan, de los fariseos, ah, querían estar en los primeros puestos. Necesitamos ayunar de vanidades. De andar queriendo aparecer, de andar queriendo ser el primero. Sí, sí, yo, los discípulos. Nosotros, los discípulos de Juan, sí ayunamos. Andar queriendo eso. ¡Kikiriki! ¡Ya estoy aquí! ¿Cuántos de nosotros verdaderamente necesitamos ayunar? Yo digo que todos. Yo también, hijos míos. No crean que yo me estoy lavando las manos y estoy apuntando con el dedo. Todos, muchas veces, vivimos determinadas circunstancias o habitualmente, o todo lo que hacemos, lo hacemos por vanidad, para ser vistos. Y, como el Señor dirá en otro pasaje, aquellos que hacen las cosas delante de los hombres ya recibieron su recompensa. El Evangelio nos pone el dedo sobre la llaga, el ayuno. No hay que andar kikirikiando que andamos ayunando. Vamos a ir un poco más atrás en el Evangelio y recordemos lo que en días pasados hablábamos. Precisamente el Señor nos pide que vivamos en esta cuaresma tres realidades. Y nos habló del ayuno, nos habló de la limosna y nos habló de la oración. Y cuando hablaba de las tres cosas, decía que no se entere tu mano derecha de lo que hace la izquierda, o al revés, que no se entere la izquierda de lo que hace la derecha, refiriéndose a la limosna. Es decir, refiriéndose a las obras de caridad. Ahí, en secreto, tu Padre te lo premiará. También nos propuso la oración. Y la oración es decir, no andar ventilando que andamos orando, gritando que andamos orando, que se oiga que andamos orando, que se vea que somos unos santos, o queremos que se vea que somos unos santos. En el fondo, vanidad. Precisamente, pasamos a lo tercero, que es lo que estamos aquí hablando. El Señor también pide ayuno. ¿Recuerdas lo que dijo el Señor cuando hablaba del ayuno? Y Jesús comentaba que no se vea que tú estás todo así tristón, casi como aburrido, como apesadumbrado, como traumado, como acongojado, como apenado. Y pon todo lo que tú quieras y ya ves que el peso se va haciendo más peso. Que no se vea, que no se note. Y Jesús te invita y nos invita en aquel pasaje y ahora también hay que hacerse el make-up. Es decir, hay que andar bien perfumados, con el pachurín bien puesto, que olamos precisamente a fiesta, a alegría, a entusiasmo, que nadie note que estamos ayunando. Y probablemente, entonces, no habrá comparaciones. A lo mejor, la única comparación que habrá es, mira ese que alegre anda, parece que no se ha dado cuenta que es cuaresma, parece que no se ha dado cuenta que hay que sacrificarse. Pero, ¿quién te dijo que el sacrificio hay que demostrarlo con tristeza? ¿Quién te dijo? ¿Dónde? ¿Dónde está eso escrito? Dímelo. Eso es muy humano, sí, que andemos quejándonos del dolor. Pero yo he escuchado a otras personas que dicen, hay dolor. Señor, ¿qué tienes de dolor cuando de Dios vienes? Porque el Señor siempre nos quiere y nos ama, y por tanto, lo que el Señor hace por nosotros, por ti y por mí, nunca debe pesarnos. No voy a quitarle el dedo a la llaga, decir, sí cuesta seguir al Señor, pero hay que seguirlo con alegría, no tristemente, o sea, como cristianos, aburridos, como cristianos, que no dan más que mal ejemplo, si andan con el rostro cabizbajo y todo tristón. Un cristiano es alegre, es entusiasta, y el Señor quiere decirnos eso, que nos lamemos la cara, que nos limpiemos la cara, que no andemos presumiendo, que andamos sacrificándonos para que todo el mundo vea, ¡ah, qué santo es ese! En esta vida no interesa si eres santo o no, en esta vida lo más importante es si te vas a encontrar con Dios antes de que llegue Él, para que cuando llegue, no sorprendiéndote, lo recibas y te reciba. Esto es bien importante, la cuaresma no tiene otro fin que preparar el cielo que el Señor te promete, por eso en la cuaresma estamos repitiendo constantemente, conviértete y cree en el Evangelio. Ha llegado ya el tiempo del reino, ya está aquí, ojalá si escuchas la voz del Señor no endurezcas tu corazón. Si hoy escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón, casi el Señor está de rodillas, ¡ay, el Señor siempre es así! No sé por qué a veces nos hacemos tan duros de cabeza y de corazón, casi el Señor se postra a tus pies para decirte, si hoy escucharas mi voz, hijo mío, déjame entrar en tu corazón. Cuando el Señor nos habla así, nos está diciendo, ¡quiquiriquí, ya estoy aquí! No, está calladamente hablándonos al corazón, Él no es de esos que anda quiquiriquiando su presencia. Sin embargo, tú sí, y con eso ya estás buscando al Señor, no, te estás buscando a ti mismo, y eso es lo que estaban buscándose en cierta manera los discípulos de Juan, se estaban buscando a sí mismos. Y los fariseos nos cuentan en la Sagrada Escritura que eso también hacían, les gustaba estar en las plazas, les gustaba ocupar los primeros puestos, les gustaba que dijeran, ¡maestro! ¿A ti te gusta también que te digan maestro? ¿A ti te gusta también que te digan papá? Yo escuché una vez a un sacerdote decir, renuncie a la posibilidad de que me dijeran, ¡papá! Bueno, pues buena renuncia, y no por eso aquel sacerdote vivía triste. Yo lo conocí, bien alegre, además no solo alegre porque renunció a la posibilidad de que le dijeran papá, sino que adquirió una paternidad más grande, en vez de tres, cuatro, cinco chilpayates, tuvo toda una congregación, toda una parroquia, en la cual todo el mundo le decía, ¡padre! ¿Cómo está? Y él siempre decía, ¡pues bien padre! ¡Claro! ¿Cómo no va a estar uno bien padre si está con el Señor? Señor, ¿tú estás bien padre? Aunque no seas padre, si estás bien padre, y vives bien padre, es que el Señor es para ti lo más importante. Y de aquí entonces que viene el segundo punto, que es tan bueno y tan hermoso como el primero. Está en discusión el ayuno, y la discusión del ayuno es la que pone en problema a estos discípulos de Juan. Pero Jesús da una respuesta sencilla, cuando se está con el esposo, los amigos no están de luto, no tienen por qué estar sufriendo, y Jesús ya en esta respuesta nos ha dado todo. Es decir, nos está diciendo lo que anteriormente también dijo, el que ayuna por mi causa, se salvará. El que ayuna, precisamente con el sentido de que anda buscando en el ayuno, no la presumida de decir, ¡kikiriki, ya estoy aquí, yo estoy cumpliendo! Sino, está buscando que el Señor llegue a su alma. Tú buscas que el Señor llegue a tu alma, ayunando, tienes otras intenciones. En el ayuno está la figura cero, simplemente dices que ayunas, pero estás ayunando de lo que no te gusta. Y dices, no, pues hoy voy a hacer ayuno, pero en realidad lo que estás haciendo es dejando lo que no te gusta. ¿O eres de los que cuando ayunas te lo callas y comes de aquello que no te gusta, y además más, y no dices nada? De tal manera que todos te ven tan alegre comiendo aquello que de repente empiezan todos a atraerte justamente. A lo mejor todo lo que no te gusta, porque ven que comes mucho de ello, y pues tú sigues con ese ritmo de que estás comiendo, comiendo, aquello que no te gusta, y todo el mundo se entera que a ti te gusta. Si quieres sacrificarte, nadie tiene que enterarse que te sacrificas. Pero si quieres sacrificarte, ¿sólo cuándo tienes que sacrificarte? Pues cuando no está el esposo, ¿y qué quiere decir? Que el sacrificio solo tiene sentido si estás buscando al esposo. El sacrificio solo tiene sentido si estoy buscando a Dios. ¿Cuándo tú te sacrificas, estás buscando a Dios? Sí, estás buscándolo. Cuando tú te sacrificas y dejas de comer y dejas de hacer muchas cosas que podrías hacer que te gustan, quieres hacerlas porque de verdad quieres desprenderte de ti mismo, no quieres tus gustos, no quieres tus caprichos, no quieres lo que a ti más te encanta, te encanta tus vanidades, todo eso, te quieres sacrificar de todo eso, porque estás buscando que Dios triunfe en tu vida y triunfe en la vida de los demás. ¡Ay, qué maravilla! Si es Dios lo primero en ti cuando estás queriendo ayudar. Eso es la maravilla y por eso te vas a encontrar con Dios hoy, mañana y pasado. Aquí en esta vida, en la realidad de todos los días, en ese mundo del sacrificio, cuando te sientas en la mesa, ¿tú estás pensando en hacer algún sacrificio hoy? Si estás pensando en dejar de fumar, si estás pensando en dejar de beber cerveza o dejar de beber sodas, es decir, cosas que te gustan, lo estás haciendo porque quieres que Dios triunfe en tu vida y que por tanto los gustos no sean lo primero en ti, sino dar gusto al Señor, en vez de darte a ti y solo a ti gustos. Esto es lo que el Señor quiere decirnos. El ayuno solo tiene sentido si con ello estoy buscando a Dios. Por eso el Señor dice, conviértanse y crean en el Evangelio. La conversión tiene sentido cuando estoy buscando a Dios. Y creo yo que entonces, aquí volvemos a la idea de otros días, el cielo en la tierra lo estás preparando ya. Y entonces podrás decir, ¡Kikiriki, ya estoy aquí! ¡No, hijo mío! Ahora ya podrás decir de otra manera, ¡Kikiriki, el Señor está aquí! ¡Kikiriki, ya llegó el Señor a tu alma por adelantado! Y mientras el Señor está en tu alma, sacrificios si lo estás haciendo ni se sienten. Y si no los estás haciendo, pues es porque tienes al Señor. Por eso, cuando está el esposo, no es tiempo para ayuno. Cuando ya no se tiene al esposo, ¡ay, ponte a ayunar! ¿Lo perdiste? ¿Has perdido a Dios? ¡Ponte a ayunar! Si lo perdiste es porque en tu vida ya hay otras cosas que son más importantes, y de ellas no estás ayunando. Empieza por ayunar, hoy y todos estos días, y no esperes a que sólo en la cuaresma es tiempo de ayuno. Toda la vida es ayuno, mientras no tienes al Señor, porque quieres encontrar al Señor y terminar diciendo, ¡Kikiriki, el Señor está aquí! Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina